El EFI de oro lo alcanza. Telefónica Movistar de México, con el apoyo de su agencia, Young & Rubicam México. Telefónica Movistar de México, con el apoyo de su agencia, Young & Rubicam México. Telefónica Movistar de México, con el apoyo de su agencia, Young & Rubicam México. Telefónica Movistar de México, con el apoyo de su agencia, Young & Rubicam México.